Música Te lo pido corazón, que aún no vuelvas por favor Te lo ruego corazón, necesito un poco más de tiempo Para olvidar lo que yo siento aún por ti Te lo pido no regreses, porque me puedo tropezar Y olvidar que no mereces Que hace un año que te lloro y que te extraño No, 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 no regreses, no Porque yo he venido a hablarte Y no he podido Tengo miedo de encontrarme Yo contigo, porque así me olvido Lo egoísta que tú has sido Oh, no, no, no regreses, no Te lo ruego no regreses Estoy a punto de lograr Ser feliz algunas veces No regreses, que ya me estoy levantando Oh, no, no, no regreses, no Porque yo he venido a hablarte Y no he podido Tengo miedo de encontrarme Yo contigo, porque así me olvido Lo egoísta que tú has sido Oh, no, no, no No regreses, no No regreses, porque he terminado de olvidar No regreses, porque quiero ser feliz de nuevo No regreses, porque he terminado de olvidar No quiero, no puedo seguir recordando No quiero, no puedo seguirte llorando No regreses, porque he terminado de olvidar No regreses, porque he terminado de olvidar No, no vuelvas por acá Que no quiero sufrir más No regreses, porque he terminado de olvidar Quiero ser feliz de nuevo Te he llorado un año entero